Bueno señores de mi canal de YouTube, aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany y recuerden suscribirse señores, recuerden activar la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video te llegue la notificación. Miren, en esta ocasión tenemos en la línea a Philip Rodríguez, comediante dominicano, ¿no? De larga data, actor de teatro, de cine. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que fue la vida de Serraniche, de aquel famoso dúo Las Mariposas, Philly tiene bastante de qué decirnos de este gran comediante colombiano. Philly, ¿cómo tú estás mi hermano? Bien hermano, un honor como siempre estar en compañía tuya y de todos tus seguidores y la gente que te sintoniza cada día. Así mismo es, gracias, gracias Philly. Mira Philly, tú sabes que nos encontramos con la triste noticia, ¿no? De que partió hacia el cielo uno de los grandes comediantes de Colombia Serraniche, vamos a refrescarle a la gente, ¿quién es Serraniche? ¿Y qué hacía en los últimos tiempos? ¿Te parece? Mira, un poco, sí claro, un poco sobre lo que ha sido la vida y la impronta de Serraniche aquí en la República Dominicana. Ustedes recordarán que cuando apenas éramos muy pequeños siempre veíamos este dúo cómico musical de Fonomímica que interpretaban tanto él como Memo Dones, que fue uno de los primeros dúos musicales internacionales latinoamericanos, ¿no? De habla española. Por eso nos choca muy de frente esta terrible noticia de la partida física de un gran humorista y también un magnífico compañero que en algunas ocasiones habíamos coincidido y siempre le expresábamos nuestra admiración por lo que había hecho. Hace ya muchos años, cuando era costumbre, en la costumbre valga la redundancia, de traer ese tipo de artistas internacionales, era un toque de queda la presencia de estos dos maravillosos fonomímicos en la televisión nacional. Por suerte, y para nosotros, él se convirtió en casi parte de una tradición, si se quiere, porque venían siempre a Mauna Loa, siempre venían a otras actividades privadas y esas cosas y resultó que también ya en la parte final, luego del fallecimiento físico de Memo Dones, se integraron algunos dominicanos. Estamos hablando del caso de Johnny Rosendo, que acompañó también en algunas giras internacionales a este maravilloso actor fonomímico que es Serraniche. Lamentablemente, en el día de ayer falleció, así también estuvo la oportunidad de estar con el Chucky Núñez, que hicieron las mariposas. Ambos dominicanos, tanto Johnny como Chucky, como Chucky, Johnny y Chucky, pues tuvieron la oportunidad de trabajar junto a este talentosísimo colombiano. Lamentablemente, ya tenía un tiempo aquí en el país y, como decíamos, ayer nosotros tuvimos la oportunidad de verle por última vez, a pesar de que ya nos veíamos con cierta frecuencia, donde nos juntamos los comediantes, tanto Fausto como yo y el grupo de humoristas de Telemicro, ya teníamos una relación de amistad con él, porque él ya tenía un tiempo aquí viviendo en el país. En esa circunstancia, que hace apenas unos días, había tenido un percance de salud. Estaba compartiendo con algunos de los comediantes, según me dijeron, porque en ese momento no estaba presente. Él empezó a tener un pequeño derrame, ¿verdad? Un pequeño suceso cardiovascular. Es decir, mientras de partía, los muchachos se dieron cuenta y dijeron, le está pasando algo a Serraniche. Serraniche no se ve bien y él inmediatamente fue conducido por los muchachos que estaban allí, tanto Fausto como parte del elenco, y lo llevaron a la clínica Cruz y Miniana. A este llamado acudió, como siempre, una mano amiga, un hombre de muchos servicios, aunque en ocasiones hemos tenido diferencias, mi compadre y hermano Feliz Peña. Feliz Peña fue uno también de los que estuvo acompañando a Serraniche. El doctor Cruz y Miniana lo vio con muchos problemas de salud y decidieron dejarlo interno. Él no quiso aceptar permanecer interno porque aparentemente tenía algunas complicaciones y tenía algunas cosas que estaban resolviendo en ese momento. Regresó a su casa y ayer, mientras compartíamos, Fausto, yo, Jean Paul y algunos de los humoristas y compañeros que siempre estamos juntos ahí en la plaza donde nos reunimos, departiendo. Luego de la grabación del programa de Boca de Piano es un show, recibimos la llamada de un amigo en conjunto, que es compañero y vecino de donde él estaba viviendo, y se comunicó con Fausto y le dijo que había que llevar a Serraniche a la clínica. Entonces nosotros optamos por llamar al doctor Cruz y Miniana, que como siempre es un paño de lágrimas de todos nosotros, como decía Freddy siempre, el santo varón, don Cruz y Miniana, el doctor Cruz y Miniana accedió inmediatamente, dijo no hay ningún problema si es con o sin dinero. Obviamente, Fausto conversó también con el doctor y le decía que no había ningún tipo de problema si había necesidad de, bueno, de dar la mano. De cubrir los gastos, ¿no? De cubrir los gastos, obviamente, sí. Entonces Fausto le dijo que iba a asumir, en caso de que fuera necesario algún tipo de medicamento, algún tipo de intervención. Lamentablemente, pues ayer lo condujeron en una ambulancia del 911, que nosotros llamamos que también llegó, hay que decir que eso también es muy importante porque la ambulancia llegó muy rápidamente al hotel donde él estaba, donde él estaba, verdad, operado, y de ahí lo llevaron a la clínica y allá fue recibido por las manos milagrosas del doctor, pero aparentemente ya no había mucho que hacer y desde ayer estaba interno y hoy lamentablemente recibimos la noticia de que había partido el encuentro con Dios. Guau, es una lástima, excusa me te interrumpa, es una lástima recordarle también a la gente que Serraniche era conocido internacionalmente, respetado de nuevo por aquel famoso dúo Las Mariposas. Estamos conversando con Philly Rodríguez, quien nos está dando detalles del fallecimiento de un gran comediante colombiano, Serraniche. Sigue nos contando, Philly, sigue nos contando que tú sabes todo lo que haces. Bueno, pues entonces nosotros nos enteramos por uno de los vecinos, de uno de los compañeros que comparten con él en el hotel, que tienen allí una vida, ¿no? Que siempre están cerca de él y nos dijo que ya tenía el número de contacto de su hermana, perdón, de su hija, y que se había contactado con ella para decirle cuál era la situación. Ahora tendremos que averiguar si ya se hizo la llamada, si ya ellos están enterados y todo lo demás, porque este compañero que no es familiar de él, sino que simplemente viven cerca, o sea, están en el mismo hotel hospedado y habían tenido esa oportunidad de que él le había dado el número de su hija y me parece que ya habían hablado con ella ayer y le estaban dando las, la noticia de que iba a ser internado. Ya en unos minutitos tendremos más detalles de si se pudieron comunicar con él para, con ella, para darle la infausta noticia del fallecimiento de su padre. Que todos lamentamos... Fili, ¿qué procede ahora en caso de que no puedan hacer contacto, de que la muchacha no llegue, de que la hija no llegue, o sea, en uno, dos o tres días? ¿Qué a seguir? ¿Quién? No, uno, dos o tres días no, tiene que ser lo antes posible. El proceso debe ser por la parte legal que yo no domino. Supongo que, pues, el Estado deberá tener algún tipo de solución a este caso, o en el caso después, si no se puede a través del Estado, tendríamos nosotros todos como humoristas que aportar a ver cómo podemos hacer para que podamos pedir cómo se merece un grande del humor. Y con mucho gusto lo haríamos, con mucho gusto lo haríamos. Claro que sí. Pero esperemos, esperemos, ¿verdad?, que los familiares aparezcan rápido, que salgan el procedimiento de todo el prudente. Que los familiares puedan llegar lo antes posible. Y yo estoy seguro que sí, que este gobierno va a ayudar a que las cosas me las sean más fáciles. Claro que sí. Nosotros estamos esperanzados en que todas esas cosas sucedan y siempre es lamentable el fallecimiento de alguien que hace a uno reír. Es un momento para estar tristes, pero también estamos con testes con que la vida es un proceso aquí en la tierra y que, como te hayas votado, de esa misma manera vas a recibir, pues, la gloria junto al Señor. Ojalá y que próximamente podamos tener ya todos los datos de qué se va a hacer y cómo se puede o cómo se va a manejar la situación que atraviesa en este momento un compañero, verdad, la situación lamentable del fallecimiento de una de las grandes luminarias del humor latinoamericano, en este caso colombiano, Carlos, mejor conocido como Serranich. Así mismo es. Mira, Philly, es una lástima, verdad, tenemos otros casos penosos más enfrente y yo creo que tenemos nosotros, lo que vivimos del arte, tenemos que tomar conciencia, recordar que esto es prestado, esto es pasajero y cuando los momentos buenos están hay que aprovecharlo, hay que madurar. Tú sabes a qué me quiero referir, no quiero abundar con respecto a eso, pero lo cierto es que tenemos que tomar conciencia. No, no tengo ni la más mínima idea. Tenemos que tomar conciencia y hay un amigo de nosotros que tiene que verse en ese espejo. ¿Quién es ese? Tú lo sabes, tú lo sabes. Bueno, no, en este momento no creo que sea prudente hablar de las condiciones por las que están pasando. No, por eso estoy hablando en parábola, porque tú y yo sí conocemos de lo que estamos diciendo. Sí, de lo que está pasando también. Obviamente nadie, todo el mundo es libre e independiente y después que tú tienes una mayoría de edad tienes que regirte por lo que tú piensas, en lo que tu cabeza te da. Por más que uno intente hacer reflexionar a alguien, al final quien tiene la última palabra es cada quien. Así mismo es. De una forma menos dañina para sí mismos. Así mismo es. Así mismo es. Fili, gracias. Gracias por las informaciones. Un abrazo, hermano. Nada, sabes que estamos acá. Somos personas que estamos dispuestos a ayudar en lo necesario. Y nada, hermano, que Dios los tenga en su gloria. Y nada, pa'lante, Fili. Siempre te veo ahí en Capitán. Un abrazo, hermano. Bendiciones. Amén. Gracias. Bye. Bueno, señores, ahí estuvimos, ahí estuvimos conversando con Fili Rodríguez, quien estaba empapado con respecto a todo lo que estaba pasando con Serraniche, que vuelvo y repito, falleció en el día de hoy. Serraniche, comediante colombiano. Dios le bendiga a todos. Recuerden suscribirse a este canal. Recuerden que el show de Duany es la plataforma de las exclusivas. Dios le bendiga a todos. Bye, bye. Abul.